Aquí está, aquí está, activando tus neuronas, la que viene con todo, Barbería Kobe Bryant, la que te gusta. ¿Qué tal si dejas de engañarte y de una vez por todas borraste tu mente esa triste historia que no te hace bien? DJ Richard Ramírez ¿Qué tal si dejas de mirarme como un buen amigo y una noche de esta te quedas conmigo hasta el amanecer? Alexander Hurtado Inténtalo y verás de lo que puedo ser capaz, amor, atrévete y sabrás lo que es amarse de verdad. Olvídalo ya, mujer, tú ves que fuiste un juego para él, olvídale. Olvídalo ya, por Dios, abre tus alas y échate a donar, que yo aquí estaré esperando para amarte igual que ayer. Barbería Kobe Bryant Autopista desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. La Barbería de los Profesionales Cigarrillo Cigarrillo tras otro, y una radio que charla, mientras voy conduciendo camino del alba. Sin ti, sin mí, la vida estorba, contempla el mundo, se descubre sola, está desnuda. Si me estoy corriendo, tras de una sombra. Pinchas Ramírez Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea. Alex Sander Hurtado Eres todo el misterio, toda la fantasía, y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo, sigue la carretera. Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Barbería Kobe Bryant Este noche ya estamos despiertos los dos, en la cama, y mirando una serie de amor, de dos que se aman. Apaga la tele, y vuelve conmigo, la noche está fría, y tu cuerpo divio. Es la hora, de amarnos con todo, segundo a segundo. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado, y que ya ha cambiado mi forma de ser. Pa' que sigan viendo rostro. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma, que sin mí lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Alexander Hurtado Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura, por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que no ofende tan fácil, limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo, donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser debutante en el hecho, que tú abandonaste. Barbería Kobe Bryant Barbería de los profesionales 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 Se lo entrará, que amargaremos, vientre con vientre, y en un segundo, te haré mujer. Alma de mi alma, tesoro mío, en un minuto, tú escucharás, yo te amo. Yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Yo te amo, yo te amo. Tú eres mi vida, mi gran amor. Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita, ¿será que se te olvidó o acaso que no querías? La que te gusta. Tal vez de mí no pretenda nada, y yo estoy loco por estrenarla, gente que viene y que va, y yo estoy solo en la vía. Recorro media ciudad envuelto en melancolía, no quiero pensar en ti ni desofrar margaritas. Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo, cabeza dura, mi récord cero en amor y media cama vacía. De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida, te vuelto con la cara larga y las manos vacías. Y voy perdiéndome por las calles, si no es contigo no son iguales, y presiento que ya nunca más no será. Y presiento que ya nunca más no será. Alexander Hurtado Te propongo una vida juntos, de la mano desafiar al mundo, que esta casa un día sea tu refugio, nuestro hogar. Te propongo compartir conmigo tus nostalgias todos tus domingos, esa pena que a veces se asoma en tu mirar. Te confieso cada vez que pienso, en las vueltas que nos da el destino, me convenzo de que en mi camino, tarde o temprano te iba yo a encontrar. Te confieso nunca había tenido, en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces, de volverme loco al besar. Barbería Kobe Bryant Te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo te quieres casar. Si te animas, si te animas a pasar la vida junto a mí, si me aceptas como soy en realidad. Te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad. Te pregunto nuevamente, si conmigo te quieres casar. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres, venía frente a ella, aquel sillón vacío, era probablemente. La primera vez, se fue apagando el fuego, en un silencio nuevo, el sol besó su frente y despertó. Alexander Hurtado ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? Barbería Kobe Bryant Dime lo que puedo hacer para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia es como respirar Dime si es que acaso soy un iluso enamorado Que está divagando solo soñándote Dímelo pronto, no te demores, me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poder demostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decirte quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos igual que te ven los míos Barbería Kobe Bryant Ubicada en el estado Sucre, calle principal de Santa Fe Eres parte de mi vida lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me conformo como un liso solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan Mi vida, eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi esposa tú, mi vida y siempre más Barbería Kobe Bryant Ven, desnúdate mujer Ven, que aquí en la cama se quita la sed Ven, que tu piel necesita mi piel Ven, voy a hacerte el amor Ven, acuéstate mujer Ven, no digas nada, solo siente el calor Ven, que el deseo hablará por los dos Ven, voy a hacerte el amor Richard Ramírez Como nadie jamás te lo enseñó Como nadie contigo lo vivió Como nadie tu cuerpo estremeció Como nadie sabrás lo que es amor Porque nadie así te enamoró Porque nadie con fuego te abrazó Porque nadie sintió tu corazón Porque nadie así te hará el amor Barbería Kobe Bryant La barbería de los profesionales Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado hará que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor enamorados Haremos el amor de amor de azul Haremos el amor apasionados Como solo tú y yo Sabemos hacer el amor La salsa al ritmo de Marbería Kobe Bryant Dale guaya Quisiera amar Y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condena Es mi alma en pena Y todo por ella Barbería Kobe Bryant La que manda Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amarte Y todo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Conme tu vida de caricia Soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos Que no había podido Por ella me alejé de todo Incluyendo a mi voz Con ella se marchó la brisa Mi norte, mi mejor sonrisa DJ Richard Ramírez Con más creatividad Con más poder Y mi amigo cómo está Tú que ayer le has vuelto a ver DJ Alexander Hurtado Y me acaso volverá Oh ya Me ha borrado de su piel Para siempre Y mi amigo la verdad Nada tienes que tener Ella merecía encontrar Al fin Alguien que le quiera bien Que no fuera yo Amigo Que no diera por besarla Con un poco de su calma En mis noches de delirio Amigo Me pasó por descuidarla Por dejar de echarle agua Al jardín de su cariño Si yo volviera a encontrarla Le pediré Que me perdone esta vez Si yo volviera a encontrarla Voy a poner Toda mi vida a sus pies Si yo vuelvo a encontrarla Esta vez no fallaré Voy a hacer lo imposible Por recuperar su fe Si yo vuelvo a encontrarla Barbería Kobe Bryant La Barbería de los Profesionales Nadie como tú Siempre mi mirada Y advierte mis ganas Cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando terminamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Apago la luz Para recordar El olor a ti La fragancia De tu cuerpo El olor De tus cabellos Apago la luz Para recordar Que te tengo aquí Pues nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Apago la luz Para recordar El olor a ti Para imaginar Tu cuerpo Apago la luz Apago la luz El olor a ti 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 Gracias por ver el video.